Y sin olvidarnos, por supuesto que estamos haciendo ciudad, estamos creando una mejor relación binacional que es hacia donde vamos como movimiento e incluso como evento. Vamos a fortalecer estas características buscando nuevos mercados a los que ya avanzamos en el 2012 pero que este año podríamos consolidar o incluso incursionar en nuevos mercados posicionando el liderazgo que tenemos como marca. ¿A quién nos estamos dirigiendo con todo esto? Nos estamos dirigiendo a un mercado genérico que puede ser tanto la familia y lo escolar por el manejo de talleres y por el manejo de las personas o las universidades y escuelas con las que nos hemos acercado desde arte en la industria hasta talleres por ejemplo o incluso en Casa de las Ideas. A lo empresarial que hemos tenido la relación desde el 2010, tanto a lo pyme y a lo micro. Micro llámense, pueden ser tres o cuatro personas o 15, 20 o empresarial. Y a lo industrial también que es ahora sí que todo lo que nos hemos estado manejando y desde el lado, por supuesto, todo lo extranjero. Lo ponemos independiente aunque se supone que somos una sola región, lo ponemos independiente porque necesitan una comunicación muy específica que estos mercados manejan diferente. Es diferente como nosotros tijuanenses nos vemos o mexicanos a cuando el binacional necesita otro acercamiento y otra línea de comunicación, pero todo va a ser bajo el mismo paraguas. Sin olvidarnos cuáles son nuestros ejes rectores, binacional, diáspora, innovación, creatividad, emprendedor, liderazgo. Y bajo todo esto va a ir la comunicación. Aunque no se ve todo esto, sabemos que no se alcanza a leer qué es lo que estamos haciendo. Nuestra marca rectora está aquí y se va a manejar en comercialización, arte en la industria, casa de las ideas, comunicación, talleres, binacional, voluntarios, innovamoda, batalla culinaria y el evento. El evento lo estamos separando porque va a haber información de pre-evento con su publicidad y con todas las piezas que esto indica, durante el evento que se maneja otro tipo de línea de comunicación y el post-evento y así cada uno se va a ir desmembrando en piezas específicas. ¿Cómo lo haremos? Pues a través de campañas de difusión y comunicación. No es lo mismo, sino vamos a estar informando y a la vez vamos a estar también, igual que hasta el día de hoy, proporcionando toda la información positiva que salga de la ciudad. Igual, como lo mencioné anteriormente, en el evento que lo estamos dividiendo en tres etapas y para los comités que están, también que necesitan su propia línea de comunicación. Todo esto va a ser como quien dice, y nuestra línea, nuestro paraguas es, encontramos el alma de Tijuana que viene siendo lo que se realizó en el 2010, el potencial de nuestra región que fue lo que realizamos en el 2012 y el poder de nuestra diáspora que viene siendo el 2014, para que haya una línea de comunicación y que incluso se alcance a visualizar que si empezamos en Tijuana, se siguió a lo binacional, creció y ahora que estamos yendo hacia la diáspora mexicana, vuelve a crecer un poco más el paraguas, pero todo bajo la misma línea en donde todos los de la ciudad, todos los de tijuanenses estamos incluidos. En general, esta va a ser la línea de comunicación, que poco a poco vamos a irla viendo ya en piezas visualmente. Gracias. Qué bárbara, muy bien. ¿Qué tal? Fíjense, y algo que decía muy importante, Katy, es esto ha tomado un año, es que primero lo tiene que entender el grupo de fotográfica, después primero obviamente nosotros, después pasarlo, después ellos entenderlo y de ahí plantear todas las estrategias. Esto es una locura. Ahorita lo que están viendo es cómo de todo el proyecto que hemos venido platicando todos nosotros aquí, ahorita cómo cada comité se tiene ya que desprender con su propia estructura, y eso va a ser lo que permita que nos vayamos enormemente hacia lo que es el evento, pero fíjense la complejidad, es impresionante. Y disculpen, nos hemos tomado un poquito más de tiempo, y a Ale siempre le toca al final, pero rapidísima. Buenos días, bienvenidos y gracias, porque pensamos que iba a ser una junta con poquito público por la semana de azueto, pero no, qué bueno, muchas gracias. Les reporto rapidito las notas de la semana para irnos a dos temas que quiero comentarles y presumirles. Bueno, esta semana tocamos los temas del CITEDI, que fue la… perdón, del CECITE, que fue la firma que tuvimos aquí la semana pasada, y bueno, le seguimos dando también ahí al apoyo a todo el sector industrial, pero bueno, la firma del CECITE, y también la nota que nos dio nuestro visitante de Chulavista, el regidor de Chulavista, que estuvo aquí la semana pasada, Rudy Ramírez. Y bueno, esas fueron las notas. Comentarles que, bueno, ya tenemos por aquí, lo pueden ver en la otra página, espero que lo hayan recibido ya en su correo, si no, anótense por favor, es tijuaninnovadora.info, nuestro boletín electrónico, que ya está todo ahí, toda la información que hemos estado generando, la información de nuestros personajes, y algunos eventos que se están generando también en la ciudad. Perdonando un poquito, me enfermé la garganta. Bueno, me voy a saltar ahorita, porque lo quiero dejar al final como la cervecita del pastel. Hicimos un recorrido en el SECUD para revisar lo que va a ser nuestra sala de prensa y todo lo que van a ser los espacios para los pabellones de los medios que van a transmitir desde Tijuana Innovadora. Estamos revisando aquí ya toda esa parte con el arquitecto Wiener. Y tuvimos una reunión también con Gerardo Alcalá de Entravisión para la cuestión de los medios en todo Estados Unidos. Le mandamos una información también para un nuevo medio que está en Mexicali, a través de Sandra Cervantes, que también es corresponsal del Economista. Comentarles que, bueno, ya a partir de hoy nace nuestra nueva página web. Quiero felicitar y agradecer de verdad todo el esfuerzo de Morsan, aquí Noé está por aquí, a Noé Morales. Muchas gracias, Noé, que lo tuvimos y le dijimos, tiene que salir, por favor, tiene que salir. Lupita Rivamar, que nos echó la mano con todos los contenidos. Fotográfica, increíble todo el trabajo de diseño. Espero que lo disfruten. Por favor, visiten la página, revísenla. Sabemos que nos falta todavía incorporar algunas cosas, pero igual, mándenos a santos.tijuarinnovadora.com, mándenme cualquier comentario, cualquier cosa que deseen incorporar o hacer alguna revisión ahí de todo. Créanme que ha sido un esfuerzo padrísimo. Creemos que es una página muy dinámica y esperemos que sea muy funcional para lo que la queremos, porque realmente es un esfuerzo en el que se va a ver reflejado todo el trabajo de venta de Patti, y es la información de lo que es el evento. Para sus invitados también que consulten, cuando les pregunten qué es Tijuana Innovadora, bueno, pues se puedan meter a la página y vean que aquí estamos con todos los antecedentes del 2010, 2012 y todo lo que viene para el 2014. Y bueno, nada más comentarles que estoy muy agradecida, estamos trabajando también, vi por aquí la agencia Asombro, que ya pronto estaremos trabajando con ellos también, lanzando el tema de redes. Cuatro Comunicación también que está aquí, que son ahí los líderes de todas las noticias. Faber, que también a través de Lupita Ribemar, Fotográfica, Bindiva, que bueno, vienen otra vez la próxima semana para seguir trabajando en todo lo que es la estrategia nacional. Estamos también trabajando en lo binacional, ahí con Laurita, que va a ser nuestra líder ahí, va a tener no sé cuántas chambas, Laura, pero ahí también con todo el apoyo de los medios en San Diego. Y bueno, los invito, Erich, es mi voluntario hasta ahorita, y muy buen voluntario, súper trabajador. Él, gracias a él, se logró también que saliera a tiempo el boletín electrónico. Y decirles, él está haciendo también la página Wikipedia, por favor, también visiten la página. Acuérdense que esto es un trabajo colectivo, metan la información, incorporen lo que crean que hace falta en Wikipedia, porque así vamos a lograr tener una página mucho más nutrida. Y pues bueno, ahí está. Visítenos, esperemos que les gusten y esperamos sus comentarios también. Muchas gracias. Muchas felicidades, Ala. Oigan, ¿qué tal el equipazo? La verdad es que les pido un aplauso para todo el equipo, esto es posible, Tijuana Innovadora. Muchas gracias. Es un equipazo, la verdad. Y todos los que ayudan, todos los que acaban de nombrar. Bueno, por último, nada más quiero darles un momentito a nuestras amigas de Papalotli. ¿Lo dije bien o no? A ver.